¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por invitarnos. No, al contrario, es tiempo de mujeres. Así es. Quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Y queríamos saber, así de entrada, una reacción así como muy... a pocos días de lo que pasó el pasado domingo. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué esperaban? ¿Qué expectativas tenían? ¿Y cómo ven los resultados? Pues a mí, la verdad, sí, digamos, las encuestas que las serias nos daban una ventaja importante, pero sí me parece que superó incluso las expectativas más... pues las mejores... ¿Las más alegres? Las más alegres. ¿Las más alegres para Xochitl Galvez, no? Bueno, no lo sé. Me parece que el mensaje que da la gente a la continuidad del proyecto del presidente López Obrador es tan contundente que quien no la quiera ver pues está destinada a seguir hablándose a sí mismos, a ese 30% que ya está convencido de una realidad que evidentemente no coincide con el resto de la población, de la gran mayoría y que a quien solo le hacen daño es a sí mismos, no tratando de entender y tratando de justificar este referéndum del proyecto que inicia el presidente López Obrador en el 2018 y que Claudia Sheinbaum promete profundizar, pues ellos seguirán insultando a la gente, diciéndoles tontos que no entienden el voto, que no entienden la implicación del plan C, cuando fue perfectamente explícito, abierto, y pues no me sorprendería que si siguen con esa estrategia durante el sexenio 24-30, pues estemos aquí sentados en el 30 con la misma explicación, porque no ha cambiado en seis años. Se transformó el país y ellos se quedaron exactamente en el mismo lugar. Creo que este resultado, al menos el resultado, todos lo esperábamos o todos los que consultábamos encuestas medianamente serias, medianamente confiables, la magnitud creo que sí fue sorpresiva, el mandato es un mandato absolutamente claro que dota a Claudia, a nuestra primer presidenta, de un montón de legitimidad. A mí eso me da mucha tranquilidad, porque sabemos que este sexenio no iba a ser en principio fácil, porque Claudia no es Andrés Manuel López Obrador, entonces necesitaba ese espaldarazo. Cuando hablan los medios nada más de que esto se ganó en esta magnitud porque es un refrendo, un plebiscito del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, creo que eso le quita muchísima autoridad, muchísima capacidad de agencia a Claudia, porque lo que vimos fue una campaña sumamente disciplinada de su parte, creo que le vimos cometer uno o dos errores en contraste con una campaña atroz. Yo veo como ahora la oposición intenta impugnar la elección, no sé si lo harán o no, pero por estas supuestas intervenciones por parte del presidente en la mañanera, que efectivamente fueron sancionadas por el INE, pero ¿cómo te vas a explicar un resultado con esas magnitudes, con esa brecha, nada más por menciones en la mañanera del presidente Azocha? Pues toca ser serio con su análisis, ¿no? Imagínate el poder. Sí es un refrendo, o sea, sí es una evaluación del gobierno de López Obrador, pero como dices, no hubiera sido lo mismo con otra candidata. No, es que yo creo que sí es multifactorial, si solo intentamos explicarlo por Andrés Manuel López Obrador, no se explica, si solo intentamos explicarlo por lo atroz que fue Xochir Galvez, que ese también es una referencia, porque se nos olvida, hoy en la mañana yo estaba haciendo memoria de tantos errores, tropiezos que cometió Xochir Galvez, se nos olvidó que en la intercampaña se le ocurrió irse a tres. Hasta los estabas enumerando, ¿verdad? Se fue dos semanas a España, ¿no? O sea, utilizar esto de vida, verdad y libertad, un discurso libertario, el espaldarazo a Javier Milei, a Cayetana, entonces no solamente pueden ellos ver que les ganaron, sino que ellos perdieron profundamente, de forma contundente. Pero hay otra cosa que veo que juega en todo este proceso y es el hecho de que sí hay una crisis de una narrativa que fue dominante durante décadas y de un aparato de medios y de un sistema de opinión, por llamarlo de alguna manera, que fue, que era todopoderoso, que fue todopoderoso en un momento dado. Y de repente resulta, uno, que ese aparato de medios no tiene la eficacia que pensaban que podía tener, dos, que todo este sistema de autoridades que se habían construido alrededor de la opinión pública fracasó, ¿no? O por lo menos erró el tiro, o bien fue profundamente racista y clasista, ¿sí? O todo eso. O todo eso junto, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que se está construyendo un nuevo sentido común o que se ha construido un sentido común distinto en la opinión pública y que ese sentido común, al final de cuentas, es mucho menos racista, mucho menos clasista, es un sentido común que tiene más que ver con lo que es el grueso del país, ¿no? Y ustedes se han enfrentado a esto últimamente también, incluso en medios y todo esto. ¿Qué sientes? ¿Qué sienten ustedes cuando llegan a estos lugares? ¿Qué es lo que te enfrentas? Yo antes de contestar eso, Violeta Vázquez Rojas dice algo interesante que ella entiende como este sexenio se transformó o se volteó la manera en la que se entiende la opinión o se genera la opinión pública. Antes justamente los medios de comunicación tenían el poder casi como monopólico de poder definir cuál era la opinión pública y de pronto esto que se llama, y se burlan, pero que se le llama la revolución de las conciencias, donde la gente se politiza y habla en sus casas, en sus colonias, en sus redes sociales, y eso genera opinión pública. Y entonces ahora la dinámica del origen de la opinión pública, pues al menos ya no tienen ese monopolio. Me parece que es un apunte muy brillante como los que suele hacer Violeta. Sí, que ya no va de los medios a la gente, sino de la... O al menos de dos lados, porque yo sí sigo creyendo que los medios de comunicación tienen un peso, y lo vemos, y un poco conectando con la pregunta, cuando vamos a medios de comunicación, generalmente tienen varias estrategias para hacer ver que hay pluralidad, pero en realidad seguir tratando de imponer su postura, y eso es poner a tres contra uno en una mesa, generalmente una servidora siendo ahí la una. Y te hacen... Te buscan hacerte ver como si fueras la loquita, que está defendiendo algo totalmente irracional, cuando en realidad estamos representando la opinión del 70% de la gente, y no al revés. O sea, la mesa representa justo lo contrario a cómo se ve el país, y eso me parece que es parte de seguir diciendo, miren, sí tenemos pluralidad, pero estos están loquitos, déjenme les explico cómo es el mundo. Y insisto, mientras sigan así... Pero lo que ha pasado en esas mesas es que la loquita es la que tiene la razón siempre. O sea, yo veo a Vanessa en la mesa de opinar, y aunque son tres contra una, siempre el sentido común está de tu lado. Y los exhibe de una manera bastante penosa para ellos. Yo no sé quién le escuché esta frase, pero el obradorismo es el regreso del sentido común. Y es que uno no tiene que ser un gran analista político o un politólogo, tener un montón de maestrías, como suelen tener estos intelectuales, para entender lo que es de sentido común. Casi que son sus razonamientos los que suelen ser muy complejos. A nosotras eran las que nos llamaban maromeras, cuando ellos de verdad son los que se están desnucando con cada explicación que intentaban darnos respecto a Xochitl, arriba en las encuestas. Y hemos visto, perdón que lo diga, pero hemos visto a, digamos, opinadores que tenían mucha fama, que tenían muy buen nombre, decir cosas que son verdaderamente insostenibles. El otro día escuchamos a Crespo diciendo que la mentira estaba bien, porque Maquiavelo decía que el que miente gana. Primero está, leyó mala a Maquiavelo. Hay que regalar. Habría que lo revisáramos, ¿no? Creo que confundió a Maquiavelo con las Raquillas. O diciendo que la verdad ya es irrelevante. Sí, es Riva Palacio. El mundo es Riva Palacio. Sí, no, no. O el Jorge Castañeda diciendo es que el manual te dice go negative, como si fuera lo más normal del mundo, llamar públicamente a hacer una guerra sucia. Eso me parece increíble. El único castañeda en esa mesa era la asesoría pública prácticamente de la campaña de Xochitl y de Santiago Tabada, que dicho sea de paso, evidentemente no le funcionó. Y si le hicieron caso. No, le hicieron caso en todo y cada una de las cosas que dijo en Televisión Nacional, que eran además recomendaciones profundamente antidemocráticas e irresponsables. Tramposas. Tramposas. El no reconocer un resultado de 10 puntos, digo, fueron 30 afortunadamente, pero de 10 puntos es muy difícil. Y con absoluta naturalidad lo recomendaban. Yo creo que uno de los actos de justicia que va a ser o debería ser lo que sucedió el pasado domingo es que se retiren algunos encuestadores, algunos analistas, porque le mintieron a la gente con absoluto descaro. Entonces, yo hoy ya veo en algunas votantes de la oposición alguna recapacitación. Están diciendo, bueno, ¿a quién tengo que escuchar? ¿A quién tengo que leer? Para entender un poco lo que está pasando con el país, porque efectivamente vivo en una burbuja. Hoy en la mañana también leía como algunas personas de la clase media, media alta, decían, nosotros vivimos en una burbuja. Pero eso tampoco es real, porque parece que Claudia Sheinbaum ganó también en las clases más altas. Entonces, es un sector muy chiquitito que sí le debe esta polarización de la opinión pública a algunos de estos intelectuales opinadores, que además a nosotros nos decían mucho que éramos propagandistas nada más por aceptar con apertura, con honestidad, que simpatizamos con algún proyecto político. Pero al menos yo en esa mesa, yo no trabajo en una campaña, yo no trabajo en la campaña de Claudia Sheinbaum. Esas personas que están en esa mesa sí están en la campaña de Xochitl Galvez. Uf, esto ya se puso bueno y lo vamos a ver al regreso de este corte. Vamos a ver. Porque ahorita vamos a la chamuca. Vamos con Cintia Bolio y la chamuca y regresamos. Querido electorado, felices sufragios y feliz 2 de junio de 2024, fecha que se anota desde ya y con letras de oro en la historia reciente, política y feminista de México con el arribo de la primera presidenta a nuestro país, tan tristemente célebre por su rancia tradición machista. Tradición machista que seguirá a la baja y con altas expectativas del segundo sexenio de la izquierda por venir, como la ampliación de derechos a través de becas, el Sistema Nacional de Cuidados o la ILE y el aborto seguro para todas las mexicanas, por mencionar algunos. Se pronostica un shock al patriarcado en sus renglones más conservadores. Shock que se ha manifestado desde las campañas electorales con las clásicas descalificaciones sexistas que, cabe destacar, nunca se aplican a los hombres que aspiran a algún puesto. ¿Por qué será? Por la educación patriarcal que recibimos desde la más tierna infancia, dentro y fuera de casa, que nos enseña desde los libros, las canciones o las series a odiar a las mujeres y nos enseña a amar a los hombres incondicionalmente, sin importar las acciones de unas y otros. Esa violencia simbólico-machista que se aprende, se puede desaprender, empezando por nombrarnos con la A y reconocer la contribución de las mujeres a la historia de la humanidad en todos los campos en los que se ha desarrollado siempre a contracorriente. Muchas recordarán que todos los referentes de importancia eran, oh casualidad, hombres. ¿Y las mujeres? Invisibilizadas. Las mismas mujeres se han dedicado al rescate y registro de nuestra historia y a hablarnos de las científicas, pintoras, escritoras, luchadoras sociales y más. Hoy, las niñas ya se ven reflejadas en el arte, la ciencia, el deporte, etcétera, con referentes propias. Así, el feminismo es una de las transformaciones sociales más importantes de nuestro tiempo, logrando equilibrios en distintas esferas, incluyendo la del poder. Por ello, querido electorado, es relevante la llegada de nuestra primera presidenta y muy emocionante saber que las niñas mexicanas vivirán y crecerán con esta nueva referenta en su representación y como inspiración para el futuro que ellas contribuirán a crear. Chaito. Y seguimos aquí en Chamuco TV, ni más ni menos que con Renata Turrent, con Vanessa Romero y sin rapé. Ay, que no sabemos. Que bueno que no vino rapé. Ya llegó, mira, creo que ya llegó. ¡Tarán! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahí, con rapé! Estabas en el Zócalo. Estaba en el Zócalo, obviamente. está festejando. Oye, pues es que, ¿a poco no? Esto no es festejable. Oye, pero tres días festejando, sí, está. ¿Qué pasó en la mano? Pues es que, oye. Yo debo confesar algo, que mi morbo me llevó a estar viendo las mesas de análisis de los dos días después de la elección del domingo y pues uno pensaría que estos personajes empezarían a ver la realidad y a entender las cosas. Me doy cuenta que no. La realidad de plano se les pasa de largo. Y vi, ellos mismos decían queremos entender por qué estos resultados y realmente no quieren entender nada porque iban desde decir que lo que querían los votantes es dinero y por eso votaron por Morena o que los que votamos por Morena no razonamos nuestro voto. No va por la racionalización sino por la emoción. La emocionalidad. Y tú, Vanessa, escribiste una semana antes de la elección un texto en Reforma donde hablabas de los mentirosos que el día de la elección sí vas a ver quiénes mintieron tanto antes de la elección y quiénes sí veían la realidad. Es que a mí me parecía increíble como tanto analistas como los partidos que apoyaban a Xochitl Galvez mentían con absoluta impunidad sabiendo que tenían una fecha de caducidad sus mentiras. Entonces, se sabía el 3 de junio saber que eran unos embusteros. Yo creo que el presidente hoy está absolutamente feliz porque se retira pero también los retira a ellos o a una buena parte de ellos. Yo veía estos análisis y creo que los analistas porque, a ver, no puedo pensar que un analista o un crítico es absolutamente cínico. Entonces, intento entender... Pero, ¿por qué no? Algunos sí. Quiero partir de la buena fe. Algunos sí, pero creo que también ellos tienen unos lentes puestos que no supieron quitarse todo el sexenio. Ellos tienen todavía puestos estos lentes neoliberales en donde analizan al individuo como un mero ente económico y egoísta. Entonces, ellos creen que la gente vota por Morena por un aspecto económico o solo por el salario mínimo. Ellos no tienen una visión del colectivo y también tienen una visión sumamente presidencialista en donde todo tiene que ver con el presidente y no con un colectivo que por primera vez se siente representado. Entonces, más bien, creo que ya no le sirven sus lentes. Pero se nota que no conocen México, no conocen el país, no conocen a la gente, no entienden absolutamente nada y no están dispuestos a entender. ¿Te imaginas la categoría que se ha construido? La del analista político que no entiende. Es una categoría... Que creó el presidente López Obrador. Es una categoría política pues un poquito... Es un oximorón, pues, ¿no? Es una categoría un poquito complicada. Pero fíjate, yo sí estoy convencido de que el grueso de los medios, los grandes consorcios mediáticos, pues, sostienen a este tipo de analistas porque son los que sostienen una visión del mundo que es la que encumbró a estos medios, encumbró a estos analistas, encumbró un sistema económico que le hizo mucho daño al grueso de la gente y que lesionó y que benefició a muy poquitos. Y eso es lo que está en juego en toda esta historia. Es el país recuperándose. Totalmente. Y creo que lo que dice Vanessa es importante que se recupere la responsabilidad que tenemos quienes somos personajes públicos. Uno no puede salir a mentir con impunidad y después simplemente llegar a decir ahora sí quiero entender y paso siguiente continuar insultando a la gente por esto. No, ¿por qué no dicen en las mesas? Yo también me eché todas y los veía así. Es que sí queremos entender. Las representantes. Y entonces era como esquizofrénico porque decían es una elección lo que nos dan en las urnas y vale la pena tratar de entender por qué la gente vota porque les dan programas sociales. Pero otra vez estás de regreso en lo mismo que platicamos al inicio. Y a mí me pareció algo también interesante porque no solamente estaban un poco en el espiral de tratar de decir que la gente a mí ayer en un debate o en la semana en un debate me dijeron que toda la gente que votó por Morena éramos irresponsables porque le habíamos dado todo el poder a Claudia Sheba y sin contrapesos. En primer lugar eso es falso porque los contrapesos en nuestro país hay 800 poderes fácticos bueno no sé si 800 exageré pero hay poderes fácticos muy importantes en nuestro país que han sido muy poderosos empezando por el poder económico el poder judicial mediático y extranjeros Estados Unidos constantemente se trata de meter en las decisiones que le corresponden a otros países en el mundo pero pues evidentemente en América Latina también y entonces decían que había la gente votado con una irresponsabilidad de haberle dado el poder absoluto a Claudia Sheba cosa que insisto desde la premisa es falso pero además de todo vuelven a cometer el error de decir que la gente entonces no está entendiendo la implicación de un voto con plan C con la mayoría calificada en el Congreso y eso también es falso porque Morena y Claudia Sheba la 4T fue muy clara en qué estaba poniendo sobre la mesa y yo me pregunto si en otros sexenios habíamos visto que otros partidos en el poder eran claros en las aspiraciones transexeniales que tenían por supuesto que no la guerra de Calderón exactamente el pacto por México nos hubieran dicho antes en la elección y quién sabe qué hubiera pasado aquí se puso sobre la mesa no sólo queremos el ejecutivo no sólo queremos los estados porque hay proyectos específicos que se coordinarán en específico cuestiones de movilidad de seguridad o de infraestructura ahora con el New Show y cómo le hacemos para que estos polos de desarrollo tengan mejor que hagan más dinámica esa entrada de capital sino también queremos la mayoría calificada porque queremos hacer ciertos cambios en la constitución y explícitamente se listaron los cambios fue muy transparente lo que se estaba poniendo sobre la mesa y entonces la gente tenía el poder de decidir si me gusta el plan ejecutivo del poder ejecutivo de Claudia pero no me gusta el legislativo y si me gusta el estatal y la gente la gente de la calle y lo que estos analistas no entendieron la gente lo tenía clarísimo clarísimo está sumamente politizada la gente está sumamente politizada conoce perfectamente de qué ve el plan C el plan C no iba a obtener mayoría calificada no iba a concentrar el poder o sea es que los analistas no pasan de esa barrera de conocimiento entonces no pueden entender lo que hay más allá a mí me parece absolutamente lógico que la alianza del presidente haya obtenido mayoría calificada porque sabían cuál era el plan entonces dijeron te doy el poder pero además te doy el manual pero además te doy la pala para que logres ese segundo piso de la transformación porque eso es lo que queremos ayer la gente se empezaba a preguntar y el presidente va a usar el mes que tiene con la mayoría calificada para la reforma judicial pues es que ese es el mandato lo dijo y era la propuesta más vitoreada durante los mítines de Claudia la gente no está contenta con el poder judicial entonces la respuesta es sí por supuesto que sí antidemocrático sería que no lo hiciera y por qué sería ese mandato de manera totalmente democrática pero espérate aquí hay una cosa que está sobre la mesa que es preciosa se da una revolución de las conciencias a contrapelo de una clase de una digamos de una casta de opinadores que ya perdieron contacto con la gente que ya no están entendiendo lo que está ocurriendo ni siquiera tienen la curiosidad intelectual de saber nunca pero ni siquiera la curiosidad de decir a ver este es el movimiento más grande del México moderno y quizá el más grande de América Latina vamos a asomarnos a ver qué pasa qué es no se asoma ni siquiera eso uno y dos hay algo importantísimo que a mí me gustaría poner sobre la mesa que es que Claudia Sheinbaum se comprometió a la revocación de mandato se burlaron este sexenio cuando el presidente se sometió a la revocación de mandato que era un show que era un circo que no sé qué cuando fue la revocación de mandato yo insistía a ver si algún día tocamos madera tenemos un calderón y necesitamos una revocación de mandato no es tan sencillo que una población de la noche a la mañana se pueda organizar juntar las firmas es decir el procedimiento en un democrático un procedimiento democrático nuevo requiere de cierta práctica es normal entonces esto pues nos va a enseñar como un país con una democracia nueva a que este es un instrumento democrático que tenemos para sacar a la gente que no nos está gustando el poder y entonces Claudia Sheinbaum dice yo en el Zócalo ante 350 mil personas al inicio de su campaña yo me voy a someter a ese control porque es falso que no haya contrabesos y el control que estableció Andrés Manuel López Obrador al que acharon de dictador de autoritario él mismo se sometió a ese mandato es casi ponerse es que se quería reelegir a través de la revocación pero justo lo que decía Vanessa es que sí creo que es importante que se hagan responsables quienes y todos incluyéndonos a nosotros cinco lo que decimos en el pasado como que se va a reelegir o que va a usar la revocación de mandato no entendí nunca cómo pero para reelegirse pues que se hagan cargo de que Andrés Manuel se va en cuatro meses y que la revocación de mandato no solamente no sirvió para que se reelegiera sino que es una herramienta democrática que ellos mismos tienen para sacar a Clave Shemam si es que es tan mala gobernante como ellos auguran que va a ser y hablando de democracia que se pongan a pensar cuál es su visión de democracia y por qué consideran que está en riesgo cuando hoy hay una legitimidad brutal que no se ve en ningún país de América Latina y que los gobiernos neoliberales nunca tuvieron nadie en México ha tenido la legitimidad que va a tener Clave Shemam ni el presidente fíjense esta cosa tan interesante desde 2015 el 80% de las elecciones en Latinoamérica las gana la oposición es que el discurso del cambio es poderosísimo porque se vende como una bala de plata que te va a solucionar todos los problemas aquí gano la continuidad y con una abrumadora mayoría ¿qué más pruebas? y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV en el Plus de YouTube y estamos platicando con Renata Turrent y con Vanessa Romero y estamos platicando de los opinadores que a mí me parece que ya insultar como lo hace la Raqui que ya negar cosas absurdas como el mismo Raimundo Rivapalacio diciendo que ya la democracia ya murió o Chumel Torres un gran opinador todos dicen que la democracia ya murió de hecho eso fue lo que dijeron desde antes democracia o dictadura pero se había muerto desde que ganó la democracia ya la habían ya se había o sea ya es como este como el no me acuerdo cuántas las democracias que vos matáis gozan de cabal salud pero bueno esa era la coyuntura que vendían si votas por Claudia votos en contra de la democracia democracia contra autoritarismo y democráticamente la mayoría eligió matar esa democracia además esta historia de los contrapesos porque en realidad cuando le dicen a la gente vota por los contrapesos les están pidiendo que voten por los contrapesos que a ellos les interesan que son de ellos que son propiedad de ellos es decir esos contrapesos tienen claramente signos y tienen dueño y tienen propietario y que se diseñaron tras esta transformación democrática la primera que nos tocó se supone en el país después de Fox nada más para que fueran ellos a acomodarse junto con sus amigos en esos contrapesos entonces claro que están apanicados de que desaparezcan no porque sean benéficos por sí mismos para el país sino porque son benéficos para ellos eso que dices es importante y hace rato Renata decías que tal vez podrían asomarse a ver qué sucedía con este movimiento tan grande que sucede en México y que decidieron no hacerlo y yo creo que lo decidieron en parte por una gran soberbia porque todos estos personajes o la gran mayoría Jorge Castañeda Denise Dresser fueron parte de este grupo San Ángel que en el año 2000 empezaron a juntarse se reunieron para hablar de la transición a la democracia y se quedaron 20 años en la transición a la democracia y ellos se creen los dueños de esa democracia los cadeneros los cadeneros de esa democracia y entonces que lleguen una bola de pelafustanes y de ellos patarrajadas a robarles esa paternidad de esa democracia los tiene hechos locos al grado que Denise Dresser dice la mayoría votó por volverse a poner las cadenas que les quitamos nosotros mismos de lo que Denise Dresser ¿qué pasa en la cabeza? es muy chico porque yo sí creo que se quedaron anclados en un tiempo pasado porque el pacto de San Ángel en realidad había tomado como modelo el pacto de la Moncloa que lo consideran el pacto modélico de la transición que en realidad si tú revisas lo que fue el pacto de la Moncloa fue un desastre y lo que estamos viviendo aquí es un ejercicio democrático profundo real y este ejercicio democrático real y profundo de esta transición yo creo que sí es posible porque sí hay una revolución de las conciencias totalmente no se explica sin la revolución yo creo que la oposición en general desde la partidista hasta los opinólogos que dictan las campañas desde la televisión me parece que cometen un error fundamental y a partir de ese error se derivan muchos pero creo que tres muy importantes el fundamental es que subestiman lo que hemos platicado durante la mesa subestimar la inteligencia del de enfrente de la gente porque no hablan inglés o sea es algo tan tonto como bueno sí es verdaderamente una pensaba que dijo pongan la boleta para votar pónganla en inglés sí 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 o que la gente bueno dijeron en atípical que había que no me acuerdo quién lo dijo pero que quien recibía programas sociales no debería votar como en Dinamarca en primer lugar es falso no es cierto que así suceda y en segundo lugar yo me pregunto hasta a esa gente entonces a las personas que tienen SNI que es un apoyo gubernamental para incentivar a esos también se los quitarían o a los empresarios que reciben algún tipo de subsidio ahí se los quitarían entonces me parece que esa subestimación de la inteligencia del otro es el principal error que comete la oposición y ya de ahí se derivan me parece tres que insisto lo anunciaron en Televisión Nacional y después vimos a los candidatos de la derecha ejecutarlos el primero me parece que es suponer que estar en contra de todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador es tener un proyecto propio y que eso les alcanzaba el esconder sus aspiraciones porque si es cierto que si tenían un proyecto de nación que era la restauración pero un proyecto propio nuevo de Xochitl Galvez que pudiera poner en la mesa eso nunca existió nunca nunca era un disfraz de un proyecto que eran pues puras ocurrencias para esconder que en realidad lo que querían y que todo mundo nos dimos cuenta era restaurar el viejo régimen que ya había sido derrotado y que ahora se ratifica esa derrota el segundo error es que pensaron que la guerra sucia les funcionaba y no se dieron cuenta otra vez por la subestimación que la revolución de las conciencias es una realidad y la tercera y última que me da un poco de risa y lo digo con respeto es que ellos mismos pusieron al centro la conversación de los programas sociales y se contradijeron entre ellos pero a nosotros bueno a quienes simpatizamos con la cuarta transformación pues evidentemente nos convenía hablar de los programas sociales como un debate político ideológico y ellos mismos lo pusieron al centro sabiendo que habían votado en contra sí con todas las pruebas y todavía finalmente fue su única propuesta mantener los programas sociales con sangre lo firmaron y una serie de disparates de agregar programas sociales sin Tony Son que no eran posibles de pagar o sea salieron la primera propuesta de Xochitl fue que iba a darle pensión a todas las mujeres de 18 en adelante eso costaba 2.5 billones de pesos eso simplemente no era factible no era real o sea exacto es demagogia cuando yo llevo tres años diciendo que Andrés Manuel era un populista todas sus propuestas lo fueron desestructuradas y populistas oye Vanessa a mí me encantó cuando en una mesa tú les dijiste que ya estaban pensando en impugnar la elección sí claro tú dijiste en el 2006 con .56% dijeron se gana por un voto y ahora están pensando en impugnar una elección que lo más probable es que se gane si se gana por menos de 20 puntos hay que impugnar eso es verdaderamente el mejor ejemplo del sinsentido sí de la incongruencia de la inconsistencia los ideólogos que hoy apoyaban a Xochitl Galvez y que estaban fomentando no solo este tema de la impugnación pues se va a la elección sino el tema de la cancha dispareja la elección de Estado que no nos hagamos brutos era la preparación para salvar curarse en salud para que cuando perdieran dijeran no es que no perdimos por malos no perdimos por no tener proyecto de nación sino perdimos porque no podíamos ganar pero estos intelectuales respecto a la elección del 88 dijeron que era la más verdadera de la historia una victoria amplia contundente e inobjetable Luis Carlos Ubalde 2006 dijo en democracia se gana y se pierde por un voto o el famosísimo haya sido como haya sido y agrego un dato perdóname en el 2006 justamente los mismos que hoy dicen de la elección de Estado en 2006 de enero a mayo de 2006 en el gobierno de Fox todavía en plena campaña presidencial el gasto público subió 12.5% con respecto al enero mayo del 2005 sin ninguna explicación a eso se le llama usar el presupuesto público para una elección cosa que en este sexenio pues no pudo pasar porque los derechos los programas son constitucionales y de hecho se suspendieron y yo escuché en esta mesa que tuvo el morbo de ver Aguilar Camín diciendo nunca en mi vida había visto un presidente meterse a su mano cuando vivió en la elección de Fox y ahí sí tenemos evidencia objetiva de todos los spots que salieron de presidencia los millonarios y una confesión del propio Fox y los millonarios apoyos de los empresarios en favor de Felipe Calderón y la verdad es que todavía tienen el valor aquellos que creemos que 2006 fue un fraude vernos con cara de loquitos cuando todas las irregularidades documentadas de que había casillas que tenían más votos del padrón o sea era es esquizofrénico a mí sí me sorprende perdón que yo regrese a eso pero es que nos acusan de lo que pues ellos han hecho en el pasado se llama proyección en su análisis sería muy bueno que fueran a revisar ahorita lo que hemos estado viendo de repente es que te presentan como pruebas de fraude actas mal llenadas son actas mal llenadas son cosas que se explican por errores humanos en cambio yo recuerdo que en el 2006 en el Zócalo se montó una cosa que se llamaba el expofraude no sé si recuerdas donde hay un montón de actas donde tú veías que se hizo trampa se veía todos los productos que utilizaron en la campaña que rebasaban ampliamente los topes de campaña eso es curioso pero no lo vimos aquí ¿cómo es posible que haya ganado Claudia Sheinbaum si en mi casilla ganó Xochitl y en el concierto de Mijares y Emanlán la corearon pero para que lo tengan como batón Xochitl no ganó ni su casilla y en su pueblo natal tampoco perdió pero Claudia arrasó pero para que entendamos la importancia de la legitimidad de una diferencia de 17 millones de puntos ese punto 56 aparente en el 2006 y esa falta de legitimidad de Felipe Calderón es lo que lo motiva a hacer la guerra contra el narco entonces también la gente que no votó por Xochitl que no votó por Claudia que votó por Xochitl que es perfectamente respetable creo que tendría que entender también el beneficio a nivel social de esa legitimidad porque lo que hizo Andrés Manuel López Obrador es pacificar este país a partir de darle representación a gente que no se sentía representada en gobiernos anteriores ahorita que estabas diciendo las declaraciones por ejemplo de Ugalde y esta gente recordé las cosas que dijo Krause en los fraudes que ha habido en el 88 bueno se habló de que efectivamente los intelectuales dijeron si Salinas llega sin legitimidad pero va a ganar la legitimidad en los hechos en los hechos en el acto de gobernación así se va a ganar la legitimidad en el 2006 dijeron López Obrador es un irresponsable porque está poniendo en riesgo las instituciones que son muy frágiles en el 2012 Krause dijo no hombre no importa que regrese el PRI como haya sido porque las instituciones ya son muy fuertes entonces ¿cuál ha sido el papel de los intelectuales en esta campaña? el texto que escribió Enrique Krause para defender el fraude del 88 se titulaba Alba con Nubarrones y también en aquel entonces hizo en el fraude del 88 también hizo una reflexión muy interesante en la cual Sebeck sacó su tabla huija y se puso a hablar con Toqueville y entonces hace un diálogo con Toqueville alrededor de las elecciones de México una cosa totalmente delirante y el texto que escribió ahora para alabar a Xochitl es de risa loca le dice ella no ella no no es parte del pueblo es el pueblo ¿cómo vieron el papel de los intelectuales en esta de esos intelectuales de los intelectuales y hay que recuperar muchas de las columnas que desde julio en el año pasado escribieron respecto a Xochitl encumbrándola inflando al personaje se les dijo dejen de inflar la virgen la virgen la virgen Xochitl entonces inflaron intentaron inflar porque la verdad es que las encuestas son horizontales nunca se movió la preferencia electoral nunca entendieron nada ni por las buenas ni por las malas nunca consiguieron a un indeciso hay dos cosas interesantes también que dijeron que los negativos de Xochitl venían por las críticas del presidente López Obrador pero en realidad pues AMLO pudo hablar de Xochitl un mes porque luego cometió Xochitl el error de ampararse y a ella le convenía al menos ese debate esa exposición claro y es falso porque a partir de iba a ser la interlocutora del presidente pues claro y ella lo negó negó esa posibilidad claro entonces no se explica otra vez como sus explicaciones que recaen en una sola en un solo factor yo quiero decirte algo siguen creciendo después de la elección yo creo que con esto de la impugnación van a crecer peor de hecho creo que Xochitl subió un poquito en las encuestas cuando empezó la veda y dejó de ser decían ojalá que Xochitl pudiera ampararse de Xochitl pero es cierto además es que la oposición estaba a nosotros nos culpan de estar obsesionados con López Obrador parece que es al revés ellos la única explicación que tienen para todo es Andrés Manuel inclusive la candidatura de Xochitl al principio decían él la señaló como candidata y por tanto lo es cuando su candidatura natural era la de la Ciudad de México lo cierto es que el grupo de Taboada la bloqueó a ella entonces ni siquiera es que decía Aguilar Camino en la guerra de Galio la realidad es más complicada que la voluntad de un solo hombre pues claro se le olvidó lo que escribía eso y también me parece que subestimaron a Claudia Sheinbaum con esa caricaturización de que Claudia era AMLO y que era una calca no sé qué se lo creyeron y no se dieron cuenta que Claudia Sheinbaum uno traía un proyecto propio que evidentemente coincide en las bases ideológicas con las del presidente López Obrador pero que lo que ella hablaba de continuidad con cambio o el segundo piso de la transformación era un proyecto que ahora entendemos cómo cómo le hacemos cómo le damos seguridad social a las personas repartidoras de comida cómo le recompensamos a las mujeres el trabajo no remunerado que han hecho históricamente bajándole la edad a las mujeres para la pensión cómo le hacemos con la infraestructura y el New Showing qué hacemos con la educación pública que tiene ella un proyecto muchísimo más profundo no porque este sexenio no se haya hecho nada este sexenio se recuperó y se detuvo la privatización de la educación pública que no es menor pero sí me parece que el proyecto de educación pública de Claudia Sheinbaum pues va a profundizar que los no solamente los jóvenes porque tiene a lo largo y en todo el espectro de edades tiene mi beca para empezar de lo cero bueno de preescolar hasta secundaria después tiene este proyecto de igualar el número de secundarias con preparatorias porque hay menos preparatorias que secundarias y perdón las universidades Rosario Castellanos las universidades de la salud que van a recibir al menos 300 mil jóvenes que hoy no tienen espacio en la educación pública entonces es falso que ya no tuviera un proyecto propio lo que pasa es que no quisieron escucharlo así como no quisieron escuchar de qué iba el plan C y también me parece que aquí me atrevo a decir que también existe un toque de machismo en pensar que una mujer no va a poder tener una estrategia propia electoral como la que tuvo Claudia Sheinbaum para ganar el plan C para ganar territorialmente las gubernaturas y que porque en su visión no era una mujer carismática entonces ya eso significaba que no iba a tener la capacidad de conectar con el pueblo y cualquiera que hemos ido sobre todo al cierre de campaña y el domingo al Zócalo no hay duda alguna y por eso yo digo asómense yo una vez me llevé a mi hermano que no es que sea anti López Obrador pero no estaba al 100% convencido le dije es que como no te da curiosidad ir a una marcha nada más ve y fue a la del 18 de marzo la última que hizo el presidente solamente observa lo que la gente habla en las marchas lo que por qué vienen o sea es una cuestión más de curiosidad intelectual y si tú vas a ver los mítines de Claudia te das cuenta que ella logró encontrar una conexión no solamente la que tienen la que se tiene con el presidente López Obrador sino propia con el pueblo de México y eso otra vez lo que decía Vanessa eso es positivo incluso para quienes no están de acuerdo si yo creo creo que la campaña de Claudia es más el resultado de la elección es una oda aclaro a la voluntad popular pero también al trabajo duro y disciplinado Claudia tuvo un trabajo una disciplina de hormiga y en general el movimiento porque a ver lo que esta lógica presidencial tampoco le permite ver a los analistas es que Morena no solo es un partido es un movimiento entonces ellos lo dicen pero no saben qué implica entonces todo este proceso muy orgánico de entrega del bastón de mando un año antes de la elección pues tuvo sus implicaciones hacia adentro del movimiento en donde empezamos casi que a decirle adiós a Andrés Manuel una despedida además muy dolorosa para su gente y empezaron a aceptar a Claudia como un movimiento muy natural muy orgánico y hoy es tan natural verla a ella enfrente de un templete como es ver a Andrés Manuel logró lo impensable es que una de las razones por las que no entendieron nada es que siguieron analizando todo con base en las lógicas es que no es nada más una lógica había toda una visión del mundo y yo te voy a decir lo que sí percibo en todo esto es que al final de cuentas sí entramos en una competencia entre verdad y mentira hubo apologistas de las mentiras hubo gente que no quisieron ver la realidad hay analistas que están completamente vamos sumergidos en un universo que no tiene nada que ver con lo que y hay otro sector que se está mirando la realidad y que se está viendo lo que está pasando y ese es el choque que estamos viviendo ¿ustedes creen que haya un ajuste en las mesas de análisis después de este debacle evidente en los grandes medios de comunicación? pues a ver por el bien del discurso de la república yo espero que sí porque además vienen discusiones políticas tremendamente importantes la reforma judicial la reforma electoral la reforma las reformas del presidente pero también en las 100 propuestas de campaña ojalá podamos tener un poco más de dialéctica entre bandos no tiene sentido común pero si siguen en esta espiral de democracia contra autoritarismo pues nunca vamos a poder pasar dictadura nunca pasar de ese escalón además el elogio de la mentira eso es el elogio de la mentira todo es el engaño toda la campaña de aquel lado fue una campaña de engaño llegaban a los debates y decían puras mentiras y luego decían y es que Claudia es la candidata de las mentiras y quien decía eso la llaman narco candidata con base en un libro que no leyó y teniendo a García Luna es que es esquizofrénico Sochi no leyó el libro pero quien publicó el libro tampoco lo escribió y mucho menos lo investigó es una cosa increíble pero el cono fue que llegaron hasta la una de la mañana del 3 de junio hasta antes de eso a decir ganamos muy irresponsable montaron el show en el Tócalo me aconsejó salir a decir que ganaron todas las gubernaturas y la ciudad de México cuando ya los resultados estaban diciendo que habían perdido ganamos todos todas las encuestas de salida o sea todos los medios estaban sacando las encuestas de salida porque eran evidentemente irreversible o sea la diferencia era irreversible e hicieron el show hicieron el show ahí en El Ángel de festejo es una irresponsabilidad brutal la verdad que bonito lo que estás diciendo porque yo si creo que si algo caracteriza en una sola palabra a Claudia y al movimiento es la responsabilidad totalmente y eso es lo que ha caracterizado al obradorismo desde el principio es verdad y al feminismo y a las mujeres y ser un movimiento pacifista pacifista y muy responsable pero es pacifista porque es responsable imaginemos que hubiera pasado este ahorita recientemente leí el capítulo del desafuero y después del fraude del 2006 y yo pensaba por un segundo que todas estas cosas que sucedieron en 2006 hubieran pasado en este momento cuál habría sido la reacción de la oposición una reacción de muchísima irresponsabilidad probablemente que habría desatado un montón de violencia y el presidente se burlaron del plantón se burlaron de toda la respuesta pero todas las respuestas políticas que además fueron muy creativas del presidente López Obrador fueron una válvula de escape que otra vez lo que decía Vanessa incluso para quienes odian al movimiento fue positivo porque mantuvo a pesar del fraude cierta estabilidad política gracias a quien perdió y que este país lo que normalmente sucede y sucede en los países de Latinoamérica con países con tanta desigualdad con tanta pobreza es que hay revueltas sociales en México es extraordinario que no las hayan obtenido porque Andrés Manuel López Obrador fue una válvula de escape Sí, Lóbrador en la oposición siempre actúa de manera muy responsable y el poder actuó de manera muy irresponsable y cuando se da la vuelta y los que antes gobernaban se van a la oposición siguen actuando de manera irresponsable y el gobierno actuó de manera responsable Sí incluso las primeras horas postelección de Claudia Sheinbaum ella ha sido que Claudia no saliera hasta las hasta que salió tarde hasta que saliera espérate que Claudia después de que la insultaron después de que se metieron de que se metieron su vida personal de que dijeron cosas haya respetado a su no haya caído en la guerra del lodo es francamente la primera vez que la nombró la mencionó por su nombre y no dijo Prián sino que dijo Prián y una cosa mientras en el segundo debate Xochir Galvez decía narco candidata en su cara Claudia nunca mencionó la situación jurídica de la hermana de Xochir nunca y eso siendo una bala poderosísima y sobre todo con la gente que apoya a Xochir Galvez que no suele ver bien a los delincuentes que están en la cárcel nos estamos yendo cuáles serían los comentarios finales que viene que sigue brevemente recordemos creo que lo más importante es que el público la audiencia exija cuentas a nuestros políticos pero también a la opinión pública a los opinadores a los opinadores van a seguir ¿quién sabe? ¿quién sabe? yo estoy optimista pero que recordemos cada una de sus mentiras que son fácilmente listables hablaron del voto masivo de los switchers S2 que iban a ir por los indecisos hacían unas sumas alegres incomprensibles pues cantaron lo de la elección de estado la cancha dispareja entonces que recordemos cada una de sus mentiras y pues esperemos creo que se vale equivocarse lo que no se vale es no pedir disculpas y decir abiertamente me equivoqué y estoy preocupado por entender y lo que han hecho siempre es subestimar a la gente si no es ignorarla o insultarla pero por lo menos subestimarla totalmente yo la verdad yo me siento muy emocionada porque llega con Claudia Sheinbaum va a llegar con una legitimidad a poder lo que decía Vanessa esto es es una anomalía en las democracias de América Latina que una un segundo piso de un proyecto de izquierda llegue con más legitimidad que el primer piso con una mujer y con una mujer con la primera mujer de América del Norte a gobernar un G12 no es cualquier economía es la doceava economía del mundo y no es cualquier país es el mejor país del mundo yo recuerdo como la mente en el 2000 que la alternancia en México de la presidencia se diera hacia la derecha con un partido de derecha realmente mucho porque era una lucha de décadas de la izquierda y llega a la derecha y se instala y que además totalmente inútil para nada ahora me da mucho gusto que un logro histórico que es la primera mujer presidenta sea una mujer de izquierda 70 años después de que pudiéramos votar 60 yo sí creo que lo que hace muy distinto el proyecto de Claudia Sheinbaum es que es la suma de dos grandes movimientos que se están transformando a la nación que son el obradorismo por supuesto y el movimiento de las mujeres y eso es fantástico y el feminismo la verdad es que no se puede entender como este feminismo blanco que representa a Xochitl Galvez sino como un feminismo como el que representa a Claudia Sheinbaum que mira hacia abajo por el bien de todas primero las pobres que mira hacia el colectivo porque eso es el feminismo no es blanco o burgués de privilegios que solo busca romper el techo de cristal por eso es tan bonito que ella diga no llego yo llegamos todas y que en sus discursos reconozca a quienes están antes de ella es que bueno tremendo bueno pues muchas gracias como bien dice el observador estamos viviendo tiempos inéditos y hay una generación joven a la que tenemos el privilegio no lo decimos por nosotras pero la generación es una generación de gente muy inteligente muy honesta y eso da también mucha emoción y muy responsable muy responsable muy responsable les importa la verdad y quieren al país pues como no vamos a querer este país también inclusive gente que no recibe programas sociales para sus sesudos análisis como es posible que entonces estemos apoyando un proyecto como el obradorista porque quieres hueso es que esa es la explicación es que la única explicación que tienen es el dinero o que son tontos no hay más son alguna de esas dos variantes porque recibes programas sociales o que quieres hueso o que te pagan y eso también se explica por una proyección así es por eso el león conclusión proyección y esquizofrenia les recomendamos cualquiera de las más si necesitan ayuda profesional totalmente Renata Vanessa muchas gracias muchísimas gracias ha sido un honor un honor y las queremos ver siempre en esas mesas de análisis y muchas más y acá y acá señoras y señores otro programón que va a tener que compartir coleccionar comentar ya lo sabe el plan C del chamuco TV así que cuídese mucho nos vemos a la próxima bye el plan C el plan C chau chau